El 2019, si bien fue un poco más bajo, que fue creciendo comparando al 2018, pero hoy yo creo que ya se empezaron a ver más a fin de año, porque hay buenas bonificaciones, y el problema que se tuvo el año pasado fue la tasa de interés de los créditos. Hoy yo creo que empezaron a bajar en algunas entidades, yo veo que bajaron, y ya le da más ganas de sacar algún crédito, porque si bien tiene un interés, con la suba del mismo producto, se equipara al final. Si un crédito a dos años, la persona que compró hace dos años un vehículo, hoy en día termina siendo más caro el auto que tiene, que lo que pagó de intereses. Quiere decir entonces que si bajan las tasas, como se presume que están bajando, puede volver a reactivarse, como sucedió a fines del 2019. Sí, sí, el problema antes lo que había era que al estar en la tasa alta, si bien seguía conveniendo por ir a comprar un vehículo por la inflación y lo que subía, el tema que por ir a la gente con los sueldos no llegaba a pagar la cuota. Hoy yo creo que se va a ir acomodando todo equiparando, como ya pasó un montón de veces. ¿Las bonificaciones fueron de todas las marcas a fin de año y fueron porque no había ventas? Las bonificaciones, bueno hubo una parte que era la bonificación del gobierno, que la habían extendido, otra parte lo hace cada marca. En cada modelo hay distintas bonificaciones especiales, normalmente son mensuales, hay que averiguar en el mes el precio porque siempre varía. Quiere decir que Citroën puede tener una bonificación, Ford otra, Renault otra, no es uniforme. No, 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 inclusive ahora, por ejemplo, este mes de enero ya alargaron algunos modelos de Chevrolet a tasa cero en 12 cuotas. Si hace una entrega, siempre tiene que tener como justificarlo, pero hay financiones baratas económicas. ¿Solamente Chevrolet y en modelos que tienen mucha demanda o en aquellos que no tienen tanta demanda? No, de todo hay, las otras marcas también, cada marca tiene su interés, digamos su tasa anual y cada modelo en particular, por ejemplo, hay modelos, un ejemplo lo que es el Prisma, ahora dejó de salir, viene el Onix Plus y los Prismas quedaron en línea 2019, eso está muy bonificado, no llegaron a 600.000 pesos, que hoy un cero kilómetro es económico. ¿Todos los cero kilómetros, el más barato, parte desde qué piso? 550, más o menos. ¿Qué marca o qué modelo? Un Chevrolet Prisma, bueno, el Onix, después la línea Volkswagen, Gol Tren, ronda 600 y algo, en esos montos. 550, de todas maneras estamos hablando de un cero kilómetro que tendremos en principio 3 o 4 años sin problemas a la vista. Sí, sí, vos tenés una realización técnica por 3 años, normalmente dice que 5 años, que es en el uso que uno le da, por 5 años no hace nada. Que inclusive, normalmente que compró el año pasado, el anterior, hoy es usado 2017-18, vale más que lo que lo pagaron en su momento cero kilómetro. Esto tiene una particularidad, termina siendo siempre un buen negocio en procesos o en periodos inflacionarios comprar un auto nuevo usado, porque hoy vale más de lo que lo pagamos hace 2 años o 3 años. Sí, sí, eso es, es un capital, es como el que compra por ahí un lote, lo que sea, es un capital que lo tenés en uso, si bien tiene un costo de mantenimiento, como cualquier cosa, depende del uso que uno le da, pero es un capital que va subiendo a la par de toda la inflación. ¿La gente viene y busca el usado o busca el cero kilómetro? Sí, yo me baso más en lo que he usado, en una buena gama, digamos, que el auto esté bueno, que no tengas que sacarlo de acá y llevarlo a pintar, que lo tengas que poner en cubierta, que relativamente el auto esté en condiciones. Sin dolores de cabeza para el que compra. Sí, sí, lo lleva de acá y eso es a lo que yo apunto. Y después en gama hay de todo, hoy normalmente se busca un auto que sea bajo mantenimiento, eso veo que busca mucho la gente. Cuando hablamos del usado, ¿la gente viene pretenciosa del usado, se fija hasta el último detalle o dice, no, tengo 300 mil pesos, puedo comprar tal cosa o dice, no, quiero exigir tal auto? Y hay de todo, el público hay de todo. Hay gente que viene pensando una cosa y después se da cuenta que los números son otros, otros que creen que no van a llegar y cuando uno le dice los precios, se inclinan por algo un poquito más, financian el resto, hay de todo. Sí, mucha gente ya viene sabiendo lo que quiere o a qué va apuntando y muchos hasta saben más que uno, hoy con internet, podés ver todas las características de los autos, podés ver todo. Vemos un mercado del usado muy importante aquí. Esto es lo que se exhibe, pero hay más vehículos. Sí, sí, normalmente yo tengo trabajo en lo que es en consignación, como siempre digo que la gente puede traer a venderlo acá, con autos del negocio, digamos, en usado, y hay autos que yo no tengo acá, pero sé que están a la venta o trabajo con otros concesionarios, colegas, que nos vamos pasando una lista mensual para tener una idea. Entonces el abanico es más grande, eso siempre lo traemos para que lo vean, siempre se le busca la vuelta para poder vender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!